Parece que las directivas de la Universidad Pedagógica Nacional están a gusto con esa minoría violenta que tienen sometida la mayoría de buenos estudiantes y funcionarios. Con respecto al señor Nelson Alarcón, tomaremos acciones legales para que responda ante un juez por sus ligeras y ridículas afirmaciones. Ah, y señor Alarcón, ayudaremos a crear una alternativa FECOE que si representa el grueso de los maestros acabe con su monopolio sindical. No me dirijo a las directivas de la Universidad Pedagógica Nacional, me dirijo a sus estudiantes, a los docentes, al personal administrativo, los funcionarios públicos, a los funcionarios y a trabajadores de servicios generales. ¿De verdad ustedes creen que denunciar la presencia de mafias de microtráfico y de frentes de células milicianos guerrilleros en la Universidad Pedagógica es lo que causa la violencia o es lo que yo mostré de perturbación constante? La interrupción, el paro, la huelga, los disturbios, la afectación de los bienes de terceros son lo que trae la mala reputación a la Universidad Pedagógica Nacional, supuesta cuna de los formadores de nuestros niños. El problema está en la tolerancia del rector y las autoridades de gobierno de esa universidad, el problema está en la postura de la Corte Constitucional que dice que para proteger la independencia universitaria impide el ingreso de la fuerza pública a estos centros que han sido colonizados por una minoría violenta. A todos esos alumnos, funcionarios, miembros de los servicios generales de la Universidad Pedagógica Nacional, protesten, escríbanme, denuncien esos vicios, el microtráfico y la violencia a la cual son sometidos. Sobre lo dicho por el señor Alarcón, el famosísimo dueño de FECODE, FECODE no representa los intereses de los docentes realmente en el país ni de la magistratura. Es una vergüenza, es un monopolio sindical y lo vamos a derrotar, señor Alarcón, porque va a haber otros sindicatos y otras federaciones sindicales que sí representen el interés verdadero de los docentes y de los niños que están a su cargo. Entonces, cuando usted me acusa de paramilitar, me acusa de corrupto, demuestra la ligereza que lo define a usted como líder sindical y el monopolio ese que FECODE ha ejercido no le ha servido bien a la comunidad educativa que usted dice defender. Los vamos a transformar y vamos a generar otras instancias de representación para todos esos maestros y docentes que sí quieren que los niños tengan un mejor futuro.